Claretianos Claretianos Nuestra misión como claretianos es evangelizar por todos los medios posibles, es decir, llevar la palabra y presencia de Dios a todos y todas. Por ello, como religiosos misioneros, no podemos desconectarnos del mundo. Compartir con la gente y hacernos parte de ellos es primordial. Buenos días, buenas tardes. Para organizarnos mejor, cada claretiano lleva adelante una pastoral diferente, o sea, una acción específica para evangelizar. Por ejemplo, aquí en San Pedro, el hermano Santi lleva la pastoral carcelaria y yo la pastoral de la Solidaridad. Por ello, en esta salida visitaremos la cárcel y a Doña Cecilia, una amiga especial de la parroquia. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. La pastoral carcelaria es un intento de acompañar y animar a los presos. Una vez al mes celebramos la Eucaristía en la cárcel y les llevamos algunas donaciones. Pero lo más importante es el tiempo de diálogo y escucha activa con cada uno de ellos. La pastoral de la Solidaridad es el deseo de llevar ayuda material y espiritual a los más necesitados de nuestra parroquia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está tu mamá? Sí. Vamos a verla un ratito, ¿ya? Un momento. A Doña Cecilia la conocimos en una de las salidas solidarias con las voluntarias de la parroquia. Bueno Cecilia, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo está? Ella es una anciana de más de 90 años. El mes pasado logramos ubicarla en una habitación y donarle una cama y un mueble gracias a la iniciativa y colaboración de unos jóvenes de Cochabamba. Hoy la encontramos en su patio tomando el sol y su hijo le estaba ayudando lavando los trastes para servir el almuerzo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entre saludos, visitas y diálogos se puede pasar varias horas, pero cerca a la una de la tarde regresamos a casa para almorzar en comunidad. La más atenta de esta hora es nuestra gata. La más atenta de esta hora es nuestra gata.